Todos nos preguntamos qué es lo que nos hace levantar cada día, qué nos mueve, qué nos impulsa a hacer las cosas. La respuesta está a nuestro alrededor, está en la gente, está en aquellas personas en las que encontramos esa actitud maravillosa ante la vida y ese algo que los hace sentir orgullosos de sí mismos y de lo que hacen. Son ellos los que nos enseñan que existe una diferencia para hacer las cosas. Esa diferencia que existe entre cantar y hacer sentir, entre jugar y volver loco a un país, entre pintar y emocionar, entre tener un hijo y crecer con él, entre ver y observar, entre oír y escuchar, entre hablar y conversar. La diferencia entre caer y caer para levantarse, entre construir y trascender, entre escribir y enamorar, entre querer y amar, entre nacer en un país y hacer país. Esa diferencia que hay entre trabajar por un sueldo y trabajar por una sonrisa, entre dar los buenos días y desear los buenos días, entre trabajar con personas y hacer felices a esas personas, entre decir sí y comprometerse. Es esa diferencia que hay entre hacer las cosas y hacerlas con el alma, con toda el alma, como sólo en este país sabemos hacerlo. Grupo Bancolumbia, le estamos poniendo el alma.